El curso de Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas Bueno, quería contarles un poco cuál fue mi recorrido Soy arquitecto recibido en la Universidad Nacional de La Plata Y también docente en la Cátedra de Instalaciones desde hace 20 años Y desde hace aproximadamente 4 años soy docente en la Escuela Universitaria de Oficios El fin principal del curso es que ustedes tengan herramientas Que les sirvan para salir al mercado laboral Es decir, tanto teóricas como prácticas Hablando un poco de los temas que vamos a ver en el curso Tenemos como tres paquetes que son una primera parte teórica Que vamos a ver temas relacionados con las energías Con el tipo de energía, con energías renovables y no renovables El calentamiento global, el monóxido de carbono Porque una de las cuestiones muy importantes del curso Es el tema de la seguridad Porque tenemos que entender que vamos a trabajar con gas Y con todo lo que eso conlleva En una segunda parte ya veríamos directamente Entraríamos en la cuestión de las instalaciones De todo lo que tiene que ver con cañería y accesorios Y los artefactos en gas Y en la última parte los mismos temas Pero por supuesto en todo lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias Que serían instalaciones de agua fría y caliente Y de desagües Bueno, nosotros lo que le vamos a dar la posibilidad Con las herramientas que da el curso Va a ser en realizar instalaciones Tanto de gas como sanitarias O sea, realizar instalaciones y reparación de artefactos Y otro tema muy importante en general Que es uno de los grandes problemas que sufrimos todos Es que van a tener la posibilidad de hacer mantenimiento Tanto de instalaciones o de artefactos también En distintos tipos de edificios o viviendas Bueno, muy bien Bienvenidos y bienvenidas Y ya nos seguimos viendo en los próximos videos del curso Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!